Hola a todos, espero que estén muy bien Ustedes perdonarán el pésimo audio Ustedes perdonarán que se mueva mucho la imagen La mala calidad, etc Pero estoy grabando con la GoPro Porque se me olvidó mi cámara Se me olvidó mi cámara No me la pude traer, entonces Bueno, hoy tocó grabar con esta Traigo la otra, la chiquilla La que habíamos comprado, que la verdad es que es una excelente Cámara, el problema es la memoria Entonces mis amigos, si se llegan a Comprar una cámara de excelente calidad Que graba en Full HD Que graba en 4K, como es esta Como es la que me mandó mi buen amigo Miguel García, que son más grandes que ya son Cámaras profesionales, podríamos decirlo No compren una Maldita memoria San Disc Extreme, son una porquería Eran las que a mi me habían recomendado Pero la verdad es que Son malísimas, o sea, esas cosas se calientan Las cámaras Son tan de alta gama Podríamos decirlo, tan buenas cámaras Que esas porquerías de cámara No soportan esa calidad de video Y a cada rato te aparece Error en la memoria Aquí ya le puse incluso En lo más bajo Para que ya no grabe En gran calidad Y miren, empieza a grabar Todo bien Muy bien, perfecto O sea, se quitó eso Y... Ahorita va a aparecer el error en la memoria Creo que ya funcionó Ahí está, ya se trabó, miren Dios, moviendo ya no Adiós Ven, se apagó Es una porquería Ese tipo de memorias No se los recomiendo Pero para nada De verdad Simplemente lo único que van a hacer es Ven Lo único que van a hacer es Desperdiciar su dinero Y por algo que Pues no les va a funcionar Así que Esta cámara Es una gran cámara Esta cosa No la compren Es una porquería Entonces pues bueno La verdad no los quería dejar Sin video Para el día de hoy Así que pues bueno Afortunadamente Traemos la GoPro Con nosotros a todos lados Y pues ahí Tocó grabar con esta El día de ayer Como pudieron ver Me traje a mi princesita Me vino a ayudar A dar de comer A checar animales Mi esposa tenía muchísimo trabajo Entonces me dijo ¿Sabes qué? Lánzate Porque no puedo estar con la niña No tengo quien me la cuide Así que por favor ven Este ven Estarte con ella todo el día Y le dije Sí, no hay ningún problema Pero pues yo también Tengo mis cosas que hacer Y pues si tengo que ir a checar A mis animales Tengo que agregar video Y subir video, etc No estaba muy convencida Porque pues como ustedes saben Tengo algunos animales Que pueden ser peligrosos Y pues bueno Ya saben que Un hijo con un padre Ya sea niño o niña Pues el padre siempre Va a andar haciendo locuras No es lo mismo que A una hija la cuide su madre Que la va a tratar Como una princesita Y delicada Yo a mi hija la trato Como lo que es una guerrera O sea Si es una princesa Es mi princesita Pero es más guerrera que nadie Ya vieron Que si es bien valiente Entonces como que no estaba convencida Pero me dijo Órale pues Nada más con mucho cuidado La traje Y pues ella pensaba Que iba a hacer un video Muy sencillo Así de Ah pues aquí con los animales Y todo Pero cuando vi el video Y vio que Cargó a los tegus Agarró al varano Agarró las pitones Los barbudos Me ayudó a darle Comer al caimancito Al rosco Y todo Casi le da el infarto Y más que nada Cuando agarró las ratas Mi esposa le tiene pavor Pavor a las ratas No las soporta No las puede ver Ni en pintura Entonces cuando las vio Se me quedó Se me quedó viendo así Con cara de Que poca tienes Pero la verdad La pasamos muy bien Y si efectivamente Lo que yo quería Es que Comprendan Que los niños No nacen con miedo Uno Les impone ese miedo O sea Ella al tenerle Ese pavor a las ratas Pues imagínense Mi hija Si ve a su mamá Gritar ver a una rata Se va a quedar así Pues que hacen las ratas No manches Entonces el día Que mi hija Se encuentre con una rata Pues va a echar Se va a echar a correr Y les va a agarrar miedo Lo que hizo A esta Ahora que vino Pues que fue de Papá Mi ratón Tatón Ella dice Tatón Mi tatón Y se enamoró De los ratoncitos Y se lo quería llevar A su casa Desgraciadamente Pues como le dije En el video Es el ciclo de la vida Mi amor Y es lo que tiene que comprender Aquí no No Hacemos menos A ningún animal Por ser lo que sea Ni porque es cucaracha Y es alimento Lo hacemos menos A mis animales A las cucarachas Tenebrios Y todo Lo sigo cuidando igual ¿Por qué? Porque es el alimento De mis animales Hay que tenerlos limpios La rata La compro de buena calidad Que sea de un criadero No la agarro del campo ¿Por qué? Porque es el alimento Para mis animales Ese que viene de buena calidad Y sé que ese alimento Lo va a servir a mis animales Pues para crecer Desarrollarse Etcétera ¿No? Entonces aquí Sin importar la especie A cualquier animal Se le respeta Y es La educación Y el mensaje Que le quiero dar a mi hija Que sin importar El animalito Que sea Que sea Un ratón Una araña Lo que sea Siempre hay que valorarlos Hay que respetarlos Claro A veces hay animales Que se meten a nuestra casa Y pues desgraciadamente Tenemos que matarlos ¿No? Porque pueden ser perjudiciales Para nosotros Pero aún así No porque sea un animal Dañino O que vas a matar Lo vas a humillar O lo vas a torturar O te vas a burlar De su muerte Etcétera ¿No? Entonces aquí El ratoncito Con muchísimo respeto Mi hija Los amó a los ratones Se los quería llevar Pero así como es alimento Yo también los trato Con respeto No porque ya esté muerto Lo ando paseando Lo ando pateando Ni nada Absolutamente no Entonces ese es el mensaje Que le quiero dar a mi hija Que sin importar El animal que sea Se les tiene que amar A todos por igual Y pues bueno Ya vieron Lo valiente que es Mis respetos La verdad es que Admiro mucho a mi hija Es mi orgullo Estoy muy orgulloso De lo que vi ayer Que vino Estoy muy muy feliz De haber visto a mi hija Y pues si obviamente Me dicen Ay es que tu voz te cambia Pues es mi bebé Es mi princesita No le voy a estar hablando Con esta voz Así como se le estoy hablando A todos ustedes Es mi princesa Es mi adoración Y le tengo que hablar Como lo que es Mi nena Así que con mucho cuidado Eh pues bueno Nos habíamos quedado Sin rata Entonces Hoy tocó ir a la granja Del tío Pinky A surtirnos De hecho Ya hasta le hice Videollamada a mi princesa Se las enseñé Y pues ya se habló Lo tatón Tatón Yo Yo bebé Bebé De que quiere que se los lleve Ya también los vio su madre Y a su madre casi Le da el infarto Entonces pues bueno Hoy tocó surtirnos Miren nada más Esta vez Como ya son más Como ya tenemos La Reti Como ya tenemos Nuevo Tegu Como ya tenemos A Rosco El aligator En total compré 100 ratas Mis amigos Así que en un mes Mis animales Se van a comer Un total De 100 ratas Obviamente Eh Sergio Me las embolsa Por peso ¿No? Pero no por animal Lo que yo hago aquí es Separo todo Y según el peso Ahí tengo bolsitas Ziplock Las voy separando Y en cada bolsita Pongo El alimento De cada animal Con su respectivo nombre Para saber Cuál es de cuál Cuánto es de cada cuál Y cuánto se va a comer Así vemos Si están comiendo Todos A la par Si están comiendo bien Si no están dejando Si no están desperdiciando Etcétera Así que Lo que toca ahorita Estas son las de Chimuelo Vean el tamaño Es lo que ya se come Chimuelo Bastante grandes Así que Lo que vamos a hacer Ahorita es Separar Nombrar En bolsas Cuáles de cada uno Y dejar todo listo Para Todo el mes ¡Gracias! ¡Gracias! Listo miren Así es como queda Todo con el nombre De cada animal Banana Ivory Rocco Loki Tenemos La pastel de Memo Acá está Spider La Blackhead Pastel La Ghost Acá he hecho otros Lo de Berserker Que es el Head Black Y de Roscoe Ahí ya queda Entonces A mí es Así como me gusta Organizar Así veo Qué animal es el que está comiendo Qué animal es el que Le falta por comer Vemos quién va Va creciendo Y desarrollándose bien Ahorita lo que sigue Es sacar De las pitón bolas Sacar una Acomodarlas En orden Y mañana Bajarlas al refri Y mañana Les toca Que les demos De comer A las pitón bolas Entonces Así que vamos A sacar esas Y todo lo demás Se va al congelador A mí me gusta dejar La rata Un día antes En el refri Para que se vaya Descongelando Periodicamente Más que nada Para las pitón bolas Para los varanos Para los tegus Para el chimuelo A ellos se las meto En agua Así como ahorita Aquí tenemos La ratita Que le voy a dar De comer Al buen rosco Ese gordito Está tragando Diario Súper voraz Entonces por ejemplo A ellos Se las meto En el agua Se descongela Y se las doy El problema Es que muchas veces Estas bolsitas No vienen bien selladas Y sale la ratita Completamente empapada Con estos animales No hay problema De hecho A mí me gusta Mojarla un poco Si Mojamos ¿Para qué? Para poderle echar El calcio Y que se le pegue Porque si no Al momento de De dárselas De por si la meten Al agua ¿Verdad? Y se le cae Un poco de calcio Pero si no No se le No se le pega bien En el pelito Y pues no No le aportamos Nada a nuestro animal Le echamos Su Suplemento Su multivitamínico ¿Ok? Entonces como Las pitómbolas Son más payasonas Esa si se llega A mojar la rata O no está A la temperatura Que quieren O no huelen Como ellas quieren No se la comen Ya saben Que son bien Delicadas Entonces lo que Hago con la pitómbola La bajo Un día antes La pongo en el Dejen parar Toda la mitad Del ratoncito Pero eso no lo paso Porque puede herir La sensibilidad De mucha gente Este Se va descongelando Periodicamente No sufre Un descongelamiento Así como De jalón Mañana tempranito La saco La pongo aquí En la cocina Que vaya agarrando Temperatura ambiente Antes de darla La subo Al cuarto de los varanos La pongo Sobre un poco Rojo Agarra todavía Más temperatura Y de esa forma Se la pueden comer Sin ningún problema Es el truco Que hasta ahorita Me ha funcionado Para ellas Porque ya son Bien quisquillosas Entonces es el truco Que hasta ahorita Me ha funcionado Pero por ejemplo Con este gordito Es súper dragón Véanlo Véanlo Ven Ya te atoraste Menso Ven Ven Ay me lo arrebató Quería que saliera Perdonen Ya saben Con esta cámara Pues no podemos Hacer acercamientos Tomas Tomas chidas Tomas épicas Pues ya se la trago Súper voraz Ven Venle por más Lo que quiero es enseñarlo A que salga del agua Ven acá Deja el cable Tarugo Ven No Aparte saben que Ya se disminuyó Ya se evaporó Mucha agua Ahorita ya no lo molestamos Se lo toma así Mañana le subimos El nivel del agua Porque si lo que me gustaría Es que aprendiera A salirse Y a comerlo Bueno Agarrarlo Fuera de De su tina Pero ahorita ya se está haciendo de noche Entonces no le puedo meter agua tan fría Porque si no es un bajón de temperatura Y le puedo hacer daño Ya mañanita Mañanita le subimos Su temperatura Adiós bonito Súper tragón Este muchachón Van a ver Se va a hacer un monstruo Y va a crecer Súper Súper Rápido Entonces aquí vamos a tener Un monstruo Otro monstruo más en casa Mañana igual le damos Al buen chimuelín Recordarán que les dije Que le iba a arreglar la tabla No he podido No he tenido tiempo Pero ya la próxima semana Saco medidas Compro la tabla Varias tablas Porque vamos a hacer el cajón Para meterle la arena Lo vamos a tener que lazar Lo vamos a tener que sacar Aprovechamos para hacerle Limpieza a su estanque Una buena cepillada Todo Acomodamos de una vez Ya el filtro Metemos un mejor filtro Hacemos el filtro biológico También Ese filtro mecánico Ya lo echamos para afuera Para que sea más fácil Limpiar la guata Y las esponjas Y pues bueno Ya mañana Que diga La próxima semana Chumuelín va a estar estrenando Encierro modificado Aquí con los Teus Algo que no les había contado Sal ¿Dónde está Sal? Aquí está Sal Esta condenada muchachita Aprendió ya A salirse De su encierro Como pueden ver Ahorita todos Sus focos están prendidos Allá las iguanas Y todos están prendidos A ellos Cuando se vaya Veo Yo tuve que ir a hacer Varias cosas Como recoger la rata Y eso A ellos cuando no hay nadie Les tenemos que quitar los focos Porque se salen Sal ya aprendió Que salta sobre la tabla Y así escala Entonces Si voy a tener que ponerles Aquí una tabla No muy grande Unos ¿Qué serán? 7 centímetros 10 centímetros Más o menos Para que cubran las orillas Y el foco Se lo voy a tener que hacer Más elevadito Los focos Los puntos focales Más elevaditos Este Híjole Yo no quería Porque si no Pues obviamente Disminuye La potencia Del foco Si no vamos a tener que comprar Focos más potentes Como el que tengo Con Con Lucky El Ese rojo El El de calor Pues vamos a tener que comprar De esos que A una buena altura Alcanza A calentar Una buena zona Y no los queme Porque esos A la altura que están ahorita Si emanan buen calor Pero más alto Si va a haber problema Pero pues no puedo dejarlo Porque si no Esta señorita Nada más Y anda saliendo Y lo bueno Que ya están a punto De la bruma Pero les valió Y siguen super activas Entonces mis amigos Una disculpa Un video Nada más Para no dejarlo sin video A lo mejor Si no mejor no hagas video Pero pues ya saben Que yo tengo Ese compromiso Con ustedes De estar subiendo Diario videos Los domingos Es el único día Que no voy a subir videos Sino que voy a hacer En vivo Así que este domingo A las 2 de la tarde Los espero Para que podamos platicar Para que podamos Que les enseñen Los animales en vivo Algunas dudas que tengan Para eso van a ser Los domingos Una hora Únicamente dedicada A ustedes En directo Para poder platicar Estar en comunicación Y pues ya me lanzo A disfrutar de mi familia Porque la verdad Es que me venía A grabar El domingo Me venía a las 11 Después de desayunar Y me estaba yendo De aquí En lo que grabo En lo que edito En lo que se guarda En lo que se sube Me estaba yendo A las 6 de la tarde O sea No tenía Ni siquiera domingo Para poder disfrutar A mi familia Y pues no El domingo Está estipulado Y está hecho Y está hecho Está creado Para disfrutar A tu familia Descansar Relojarte Entonces únicamente Voy a venir Checar animales En vivo con ustedes Una hora Y me regreso A estar con mi familia ¿Vale? Así que Una disculpa Por este video Tan sencillo Tan cortito A lo mejor Tan aburrido Pero simplemente No los quería dejar Sin su video diario Para que pasen Una excelente noche ¿Vale? Así que cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los veo mañanita En otro video Los quiero Bye